Don Fidel Y como yo tengo el pabellón, yo te lo regalo pa' tu edificio Ay no pierdas la idea porque es verdad, te llevo en avión a Bogotá No pierdas la idea Rosa María, te llevo en avión a Montería Y si quieres también podemos ir a la luna de miel a Medellín Si quieres también podemos ir a la luna de miel a Medellín Y en el camino encontramos a mi compadre Santo González Ay te llevo arriba ya que es muy bonita, la tierra del almirante Padilla Para que empujes los contrabandistas que vienen de Anuba y de la Guajira Ay de la Guajira voy a traer el más bonito collar de perras Para que le den envidia a las estrellas cuando de noche salgas con él Ay de Cartagena te traigo yo El medallón que usaba un pirata y que Blas de Leso se lo robó Para regalárselo a su muchacha Como yo entiendo el canto de las aves que hay a la orilla del río Cesar Hablo con el rey de los tupiales para que tu casa vaya a cantar Hablo con el rey de los tupiales para que tu casa vaya a cantar Ay no pierdas la idea que eso es verdad Te llevo en avión a Bogotá No pierdas la idea Rosa María Te llevo en avión a Montería Y si quieres también podemos ir a la luna de miel A Medellín Ay no pierdas la idea que eso es verdad Te llevo en avión a Bogotá ¡Eh! Y le traemos un regalito Al joven Darío José Para yo ¡Eh! Salud